Iniciamos un clásico para comenzar a bailar Vamos a iniciar con ritmo Omar y Alcázar siete vientos hoy ¡Venga la cúpula! 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 Mi canalita Gaby de la Morelos Ya nos acompaña El Chocorral de los Siete Vientos De parte El Caballero de la Salsa, sí señor ¡Para acá! Y Lincel Y Maxito Todos los venados se trasladan hoy ¡Como dicen! ¡Sabroso! Los Siete Vientos de Chambi y Trupe ¡No va para el toque, sí señor! El Sin Amigos de la Tefarcates ¡Y Caral y Chabelo! Hoy nos acompaña Toda la banda, sí señor Y Mis Ejados Los Borros se dejan ¡Saludos de Chaloy! ¡Como dicen! ¡El Pichinoli nos ponga mal ¡Como dicen! ¡Vete y de Tecna! ¡Ya llegaron sus calibrís! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Ya llegó mi Gordito y mi Fanny! ¡Padrotes de Carrera! Mi Fanny de toda la banda le un verdadero caso ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡La Pequena Liza es su papá el carnet! ¡Siete Vientos del Peñón Andrés! ¡Y seis! ¡Yoselina y Hugo! ¡Yoselina y Hugo! ¡Siete Vientos del Peñón Andrés! ¡Cuidado! 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 ¡Hala! ¡Llegó la mano de la Monterruma! ¡El canal de Rusia y los Bofis! ¡Con Guacán! ¡La diosa Menos, el barrio de Tepito! ¡Ya llegó mi Menos! ¡Ándale! ¡Pachaco! ¡Marras, Veloz! ¡Calibas y los Siete Vientos! ¡Vamos, Díxel! ¡Vamos, Díxel! ¡Vamos, Díxel! ¡Vamos, Díxel! ¡Buenos, se acompañan la boca de los Antipueblos! ¡Saludense, Sealoy! ¡Nicalan, el Solitario! ¡Siete Vientos, el Peñón! ¡Ya llegó Juanito, el Proyecto Solidero! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡El Añé y el Bebé con Lose y los Borros, que tenga! ¡Esa noche! ¡Échale el Sabón! ¡Y seis! ¡Buenos, Díxel! ¡Anos, Acompañen mis amigos, la familia Tonete! ¡Toda mi banda de Ciudad Lago! ¡Para los Lijudos, Envijos! ¡Y Seigado! ¡Buenos, Díxel! El Hammer y los Siete Vientos Ya estamos en fiesta con los Siete Vientos Hoy Inicen Sabroso El Zapato Ataca y la Bata de Ciudad Lajo Esta noche Inicen Bueno, se acompañan desde Ciudad Lajo Mis amigos de la familia Piedra Saludense, se aloen La música rica para comenzar, la bienvenida a toda la gente que poquito a poquito viene llegando Vamos a bailar este tema que le vamos a dedicar a toda la gente que está disfrutando este carnaval Sí, aquí con los venados Y los Siete Vientos, saludos especiales, vamos a ir a Y este es el carnaval de mi tierra Vamos a agarrar pareja En el pinche mom para el toro y tete Chamaco será 186, ángale Inicen Llegó el simbomísimo por Mari Simonet La Bata de Ciudad Palapa Vamos a bailar este tema Vamos a bailar este tema Vamos a bailar este tema Todo el equipo técnico de mi canal El Dani Mix Soy Manuel Berraco, sí señor Y ni salve Y mucho más Vamos a bailar este tema Y que cantan 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 El Güero, el Chichín, el Duy, Toño Ángel, Dos Mamotas, Alpellejos y el Loco. ¡Bueno Peñoncito de los Bayos, Adelín! Al Chéry Bons y la Banda de la Doctore. ¡Irizar! ¡Estamos con los siete vientos, Adelín! El Macoy y los 15 zapatas. Zapata Viva, Polo Peñoncito de la Doctore. ¡Irizar! ¡Para Tese, Ciberito, San Juanito de la Doctore. Polo Verraco, de brazo. ¡Guardia, la Tomade! El Quinto Matito y los elegantes de la 194. ¡Puero Peñon, sí, señor! ¡Así! ¡Échale con sabor y estamos comenzando! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡El Pato de los Intocables! ¡Donde quiera que se encuentre, salud, despecialo! ¡Aaah! ¡Saludo para el Scott Romero! ¡Sí, señor! ¡Saludo a mi canalito, Kale! ¡Ya está con nosotros hoy! ¿Dónde se llamaba Irvin? ¿Dónde se llamaba Irvin? ¡El Paquito Hernández, vale el diámenlo, se menos! ¡Sí, vamos, vale el famigalín, para el Daíl! ¡El Godis y los siete vientos hoy! ¡La organización Caballeros, sí, señor! ¡Ayer a 180 para mi canal, Luisito! ¡El Guinto! ¡El Guino y su esposa Gaby! ¡Por los peñoncitos de los baños! ¡El Guino y su esposa Gaby! ¡La familia Puentes, Ángel del Carmen! ¡Se hace más, se hace el carnaval! ¡Echale con sabor! ¡La banda siete vientos de caños para Lijón! ¡Ya nos acompaña Lijón! ¡Belito y sus micheladas! ¡Uno San Juanito de la Colandre! ¡Y de Inchales! ¡El Guino y su esposa! ¡Para el Solitario y el Centro, siete vientos, sí, señor! ¡Ven con el Berraco, tengo razón! ¡El famoso Campichino Fernández de Transalandre! ¡Saludo para Luis Serio! ¡Por los zapatas, por los peñoncitos de los años! ¡Losana y su esposa! ¡Adrián y Betty! ¡La Bata de Caracol, el Sol! ¡Inchales! ¡Adrián y su esposa! ¡Así se hace el pañuelo! ¡Echales a la bolsa! ¡Así se hace! ¡Echales como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace el carnaval! música rica y sabrosa para la gente que está llegando a bailar con nosotros la bienvenida por parte del verdad bueno y góselo un cumbia reina para la corto loba una cumbia con los siete vientos vamos a bailar la organización caballero el famoso 7 vientos 7 vientos de fiestas y señor como dice sabroso chaleco mi chamaco en argenis bueno se acompaña mi chamaco en argenis y señor el sin amigo bellocito de los baños hoy y ya llegó la boteguita del sabor y vijal alba les sonido tropical 70 colonia vallé juantelín vaya para juan dejo y los venados ahí va el canero y los uvas del carmen mi banda que llegue con Belisario y Domínguez con los berracos del corazón bien dice el andillo de la bomba del sabor llegó mi banda de la champi salsa vallá el fértil y los venados saludos ¡Gracias! 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 ¡Cómo me divierto! ¡Huy! ¡Mira que sabor! ¡Venjado Marcos de los Reyes, Isaacango! Univiramente Tomorrow y Sonido La Bencia del Sabón. ¡Encerra para Los Siete Vientos hoy! ¡Para Juan Queudo! ¡Y los velados de Transalandre! ¡Dicen! ¡Mira qué sabor! ¡Saludos a mi canal, Lupiño! ¡Sí! ¡Y todos los siete vientos saludos de Céano! ¡El pollo de asamble con gol de San Mancho! ¡El Conejo del Peño, toda la banda! ¡Bien! ¡La Organización Caballera en la 180! ¡Cómo dicen! ¡El simonmístico Manu Simonera! ¡Esta palapa, llegate, ven! ¡Bocina! ¡Cambito! ¡Amitados y los velados! ¡Ságanle! ¡Sigue la cumbia! ¡Borrachito Solébe! ¡La Bata de Isla Guadalucca! ¡Isla Huaca! ¡Bijalal! ¡El Negro! ¡Y el de Viento, ese corazón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cómo me divierto con la reina! ¡Una cumbia sabrosa para compás de Tyson! ¡De cinco diamantes de a trescientos! ¡Un saludo para él que nos acompaña!